Amigos, ¿cómo estamos? Te saluda a tu amigo Mario Alvarado y en este videoblog vamos a estar platicando de qué del Canelo Álvarez porque ya tiene retador. Es la primera vez que va a estar defendiendo su título y el peleador es Amir Khan. Este peleador que viene un poco del retiro estará subiendo 10 libras. Vamos a ver este video sobre esta gran pelea. Amigos, ¿cómo estás? Amigos, ¿qué tal? Exito al Canelo en esta pelea el próximo 7 de mayo. Recuerde, sígueme en estas redes sociales Twitter, Facebook y acuérdate, somos ESPN Deportes Radio. ¡Gracias por ver!